La censura duele justo en el arte, justo en la espina que está clavada en mi cerebro, en mi espina revolucionaria, vigorosa y gruesa. La censura duele justo en el arte, justo en la espina clavada en mi cerebro. Es como un dedo divino que penetra las mentes como a vaginas mojadas, que se clava en las neuronas como una orágine de ideas, revoltosas y quilomberas. Cuando era chica no pensaba tanto en el mundo adulto, sino más bien pensaba en el mundo adolescente. Era lo que más me motivaba. Era chica y soñaba con tener 14 años. Pasé los 14 años y aún así quería seguir sintiendo eso que sentía los 14 años. que para mí es como esa explosión de rebeldía, de independencia, de creatividad, de poder hacer mil cosas y tener aventuras y relacionarse con gente. La libertad y casi como una cuestión más física, como de poder sentir y dominar un poco más mi cuerpo y mis posibilidades, tener más calle. La calle principalmente siento que es lo que más experiencia me dio en la vida y todo el conocimiento que fui acumulando gracias a la educación. La censura duele justo ahí, donde más movimiento tiene la existencia. Y mientras más censuran y más emparchan las cabezas, más se contrae el ser, palpitando enervado y más enérgico cada vez. La pasión sigue siendo indefinida, muy indefinida. Porque desde siempre me gustó todo, todo, todo. Quería ser arquitecta, quería ser científica bióloga, quería ser artista, música. Todo me gustaba, absolutamente todo. Y eso fue algo que todos los adultos a mi alrededor siempre me criticaron, que tenía que especializarme en algo. Y hoy creo que lo que me interesa es una visión más antropológica del ser, como la antropología, pero aplicada en las cosas y en las ideas. Y no sé, me interesa el humano, el ser humano, al fin y al cabo, creo. Sí me preocupa muchísimo el humano de hoy. Pero siento que estamos mejor que antes. Que en otras épocas todo era mucho peor y gracias a que, bueno, el ser humano también me parece una especie sumamente compleja y todavía también desconocida para nosotros. Que llevó su tiempo desarrollar y llegar a conocerse. Entonces estamos en ese proceso todavía. No creo que haya llegado a su esplendor el humano. Y confío plenamente que va a tener un esplendor, que va a llegar a un momento en el que entienda alguna verdad de su existencia. La censura duele en lo más bruto del ser y su insistencia puede ser fatal. La censura duele en lo más bruto del ser y su insistencia puede ser fatal. Porque violencia nace cuando violencia pare. Cuando violencia penetra una y otra vez y acaba. Cuando violencia acaba en y con la vida. Sigo buscando mi ser político, mi actitud política. Sé que en el arte quiero plasmar mucho de eso. Quiero usar el arte como arma política. Y sigo buscando en todo esto que hago intentar plasmarlo de alguna manera. Sea desde texturas, sea desde conceptos. Como que lo que más me gusta del arte es esa manera de llevar un concepto a la materialidad. Lucho por eso. Milito, si se quiere, por eso. Cuando te mancha la cara con su sangre sucia. Cuando violencia te mima a piñas. Moretones como besos y halagos como insultos. Violencia es pasional y muy psicópata. Tirándote del brazo te dice que en el amor hay que darse la mano. Ahorcándote con fiereza te dice que ama tu vocecita de muñeca. Y te da un beso después que te hizo llorar para que te calmes y no digas nada. Violencia pide silencio y sin embargo a violencia no le dan censura. Y luego de que las personas creen un poco mas listro el que le dan Chicago y si intentan. Violencia pide silencio y sin embargo a violencia no le danos. Violencia pide silencio y silencio y sin embargo. Ese es el que le danza los dos te cifras se tiene el que intentan. Chicas subyaciones no puedes hacer. Ahorcándote, fiere cuando la muñeca. Faite la palabra y te dice que en el campo del peino de uneko. Putas las cosas que le danza los dos te pernas. Y un poco más. Ahorcándote con fidelibos que no puedes salir. Gracias.